Hola que tal, como se encuentran? El día de hoy en esta ocasión estamos presentando algo de las nuevas figuras que nos llegaron de Star Wars en su medida de 10 centímetros aproximadamente o 4 pulgadas estas figuras son exclusivas de la tienda de Disney Store y están muy 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 bonitas, aquí hay muy buen detalle en la parte de arriba podemos aquí ver varios, algunos son Trumpers y otros enemigos todas son figuras nuevas de este año, disponibles para su venta recuerda que tenemos más figuras de este tipo y están llegando más figuras de este género de Star Wars recuerda que si este video te gusta, compártelo, darle a like a me gusta para que más gente que le pueda interesar este tipo de figuras lo pueda ver cualquier duda o comentario, recuerda que estamos para servirte todo se vende, tenemos más figuras como de Marvel, de ese tipo de series sus figuras son muy muy bonitas y todos contienen su basecita el set contiene 2, 4, 6, 8, 10 figuras para comenzar la colección de Star Wars sin más, nos estamos viendo en otro videito y recuerda compartir, dale me gusta y suscríbete también hasta luego